¡Vivo! ¡Grande! ¡Vamos a este! ya que se ve la colita a ver que le mueva más rápido wow, ahí te va a ganar vamos a tener que entretener al hambre como si era así tan rápido vamos a tener que ver vamos a tener que ver vamos a tener que ver vamos a tener que ver